¡Ay, tiene un accidente de tráfico el pobre! ¡Ah, medio muerto! Lo llevan a la urgencia del tirón este hombre para la UCI, este está muy grave, está muy grave. Lo llevan a la UCI, si no hay cama libre en la UCI, lo dejan en el pasillo y sacan a otro y se ponen los dos a charlar y le dicen que estaba muy grave. O sea, ahí adentro cómo se está, divinamente, muy bien. Las enfermeras guapísimas, te tratan divinamente la comida muy biara. De tubo que es una lavadora automática, pero bueno, hay una máquina, eso te doy un consejo, hay una máquina que está atordida. Pipi, 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 dice, si se te apaga, hazlo tú con la boca porque viene uno y te pega una paliza.